Ayer noche, miércoles realmente, sujetos desconocidos detonaron un artefacto explosivo en la puerta de un colegio, el colegio de Nuestra Señora de Montserrat. Esto es en Lima Norte, en Los Olivos, imagínense, la zona no tiene fluido eléctrico, realmente es una oscuridad. Las primeras investigaciones señalan que podría tratarse de extorsionadores que llegaron hasta esta institución educativa, que además está en una zona muy, muy, muy transitada, la avenida Universitaria con Carlos E. Izaguirre. La socia, la socia de los delincuentes de la oscuridad y el socio, la empresa que presta servicio, que me parece que ahí está en él, ¿no? Este Poicón, en él termina siendo socio, pero voluntario de este tipo de delitos, porque el alumbrado público en Lima y Callao es una lágrima. El alumbrado público de Lima y Callao, por el que pagamos millones de millones de soles, en realidad no es ningún alumbrado. Es una oscuridad, penumbra en el mejor de los casos. Encima y adicional, otro socio del delincuente es la municipalidad o socia, porque las cámaras estuvieron inoperativas. No hay imágenes, hay las cámaras, no hay las imágenes. ¿Qué pasó con las cámaras? Están inoperativas. Voy rápidamente con Vanessa Rubio, que tiene una información en vivo desde el lugar de los hechos, como siempre, aquí en Exitosa. Estamos en vivo. Vanessa, ¿cómo estás? Buenos días y adelante. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenos días. Así es, estamos en vivo desde los exteriores del colegio Nuestra Señora de Montserrat, ubicado en el cruce de las avenidas Carlos Izaguirre y la avenida Universitaria en Los Olivos, donde ayer en la noche un artefacto explosivo fue detonado aquí justamente en la puerta de este centro educativo. Según personal de UDEC, se podría tratar de una dinamita y producto de esta explosión, la puerta del colegio, que es un portón blanco, quedó totalmente retorcido y las lunas tanto del primer como el segundo piso quedaron totalmente rotas ante el temor de todos los vecinos de la zona. Hay que indicar, Manuel, que como tú bien lo decías, en el momento de que se detonó este artefacto explosivo, no había alumbrado público ni iluminación en la zona. Esto debido a que había habido un apagón mucho más temprano, por lo que las cámaras de seguridad tampoco han podido captar el momento en que dejan este material explosivo a las afueras del colegio. El director de la institución, Henry Uriarte, conversó con Exitosa en la noche y se mostró bastante asombrado porque él indica que en todos los años de trayectoria de este colegio no habían registrado un hecho como este. Escuchemos. 35 años. ¿35? ¿Nos habías solicitado algún hecho de violencia? No, para nada. Primera vez nos sorprende esta actitud que han tenido estas personas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando y dándole la tranquilidad a los padres que estamos tomando todas las medidas necesarias para poder retornar a clases el día viernes. Bien, como hemos escuchado, también no van a haber clases el día de hoy. Estas se van a retomar mañana viernes para salvaguardar la integridad y la seguridad, sobre todo, de los estudiantes. Hay que comentarte, Manuel, que a esta hora de la mañana hay resguardo de serenazgo, de dos camionetas del serenazgo de los olivos que se han mantenido durante toda la noche a las afueras de este colegio. Si bien el portón blanco en un primer momento quisieron retirarlo, no han logrado hacerlo y hasta el momento solamente han doblado algunos de estos fierros para que seguramente en unas horas de la mañana vengan a poder arreglar este portón del colegio y las lunas, que como ya lo había indicado, han quedado totalmente destrozadas. Entonces, la información que tenemos hasta el momento es que hoy no hay clases para los estudiantes de este colegio, Nuestra Señora de Montserrat. Es la información que tenemos en vivo a esta hora de la mañana para los 95.5 de la FM en Lima. Éxito Sala, Bosque Integral, Perú.